Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, prestos ya para aprender el día de hoy. Yo soy la profe Sani y voy a estar hoy con ustedes. Ya estamos ya en la lección número 11 de esta serie sobre la vida de Abraham. ¿Qué les parece si oramos y comenzamos? Padre, te damos gracias Señor por este día. Te pedimos Señor que prepares nuestros corazones para recibir hoy tu palabra. Y te pedimos Padre que nos ayudes por sobre todo a llevar todo esto a la práctica. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Primera pregunta, ¿a cuántos les gusta el día de su cumpleaños? Bueno, qué pregunta, ¿verdad? A todos nos gusta nuestro cumpleaños porque comemos rico, hay globos y por sobre todo, que no es menos importante, recibimos regalos. Recibimos regalos, nos encantan los regalos, ¿verdad? Y mucho más de las personas que nos aman e incluso nos llenamos de más felicidad, de más alegría cuando viene un regalo por sorpresa. Un día que no esperamos. Bueno, les voy a contar una historia similar que pasó en Génesis hace mucho tiempo con la vida de Abraham, Abraham y Sara. En Génesis 21, 1 al 21, se trata de Dios haciendo una promesa a Abraham. Dios prometió a Abraham que iba a tener un hijo, un hijo que iba a ser de Sara y de Abraham. ¿Pero qué pasó? Sara al principio no creyó tanto, pensó que por medio de Agar, quien era su sierva, iba a venir ese hijo. Pero Dios le dijo que ella iba a ser la que iba a tener el hijo. Sara finalmente creyó, obedeció y esperaron en el Señor unos 15 años más o menos. Y cuando a la edad de 100 años, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90 años, imagínense, finalmente nació Isaac. Dios realmente cumplió su promesa y demostró así el amor que siente, que sentía Dios por Abraham y por su familia. ¿De qué manera Dios nos muestra también su amor? Quizás ustedes piensen, bueno, tengo mis juguetes favoritos, o la ropa que me gusta, mi ropa favorita, ¿verdad? Pero hay un regalo, la promesa de Dios más grande que nos hizo a nosotros y a toda la humanidad. Es la promesa de la vida eterna. ¿Y cómo recibimos nosotros esa promesa? Aceptando a Jesús en nuestro corazón. Ese es el regalo más, más grande que Dios te pudo haber dado. Todo lo que reciben a Jesús en su corazón, tienen la promesa de Dios, que les dará vida eterna, algo que no termina, porque los juguetes se descomponen, tenemos que comprar juguetes nuevos, la ropa se desgasta, compramos ropa nueva, pero hay algo que no se pierde nunca, que es la vida eterna en Jesucristo. Y con esto, chicos, le quiero dejar esa enseñanza de confiar en que Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Pero Dios no quiere que nadie se pierda y Él es muy paciente con nosotros. Y quiere que todos procedan al arrepentimiento para recibir esa promesa, esa promesa tan grande que tiene para nosotros. Y chicos, le quiero dejar, antes de pasar a las manualidades, quiero que por favor memoricen este versículo. Tengan bien en su memoria, yo sé que ustedes aprenden muy rápido. Deuteronomio 7, 9. Aprendan esa, ¿eh? Que dice, reconoce al Señor tu Dios, porque Él es Dios, verdaderamente Dios, Él es fiel y justo, y cumple su pacto, cumple su promesa hasta mil generaciones, a todos los que Él ama. Y derrama su amor inagotable a aquellos que cumplen sus mandamientos. Bueno chicos, ahora pasamos a la manualidad. Esto pueden hacer con sus papis, van a ver que les va a gustar mucho. Este librito hice yo, de la vida de Abraham, la escena que estábamos viendo. Se llama libro Pop Up, que es que cuando vos abrís sale el dibujito. Miren qué lindo. Bueno, les voy a mostrar. En primer lugar tienen que tener una cartulina, doblar por la mitad, como un libro. Esta cartulina mide acá 15 centímetros de ancho, y 20 centímetros de largo. Luego tienen que marcar con una regla, un rectangulito de 5 centímetros de ancho, y este largo corresponde al dibujo que va a estar pegado aquí. Si es un dibujo pequeño, puede ser más pequeño. Si es un dibujo grande, tiene que ser el espacio que ahí consideren que va a entrar. ¿Ok? Bueno, entonces, cortan ambos anchos. Este no se corta. ¿Ok? Solamente los anchos. Cortan aquí, aquí, y luego meten ese pedazo cortado hacia adentro. Empujan así, y marcan bien, bien, bien. Luego lo abren y ya tienen el efecto. ¿Ok? Bueno, entonces, ustedes pueden hacer un dibujo y pegarlo aquí, que sobresalga un poquito, ¿verdad? Luego, como quedó acá este hueco, podemos agarrar otra cartulina y pegar aquí. Es importante, cuando ustedes peguen, no peguen en el lugar del hueco, sino que en los contornos pongan el pegamento y lo pegan ahí. Porque si no, si pegan, si ponen pegamento aquí, en este hueco, ya no se va a poder abrir el libro. Entonces, se queda así. ¿Dónde está mi siguiente? Miren, queda así con el dibujito. Ustedes pueden colorear y finalmente pueden ponerle el título a la escena o al librito que están haciendo. Incluso pueden formar varias escenas y formar todo un cuento. Y pueden decorarlo como ustedes quieran. Espero que les guste el trabajito y puedan hacerlo en sus casas y luego compartirlo. Bendiciones, que tengan un lindo día.